Estamos acá en el CENMA porque por un convenio que se firmó entre la Municipalidad de la Ciudad de Morteros y el CENMA y el CENPA, el Primario y el Secundario para Adultos, empleados municipales pueden terminar sus estudios primarios o secundarios. Se hizo entrevistas a todos los empleados de las distintas áreas y bueno, estuvimos visitándolos, acompañándolos para que puedan terminar sus estudios. Y hoy es la primera reunión con un grupo de ellos. A esta modalidad, la modalidad de la tarde, es la modalidad semipresencial. En todas estas visitas también nos estuvo acompañando la directora de la institución que fue la que les estuvo explicando esto, pero es semipresencial. Ellos tienen que asistir a la institución dos veces por semana por la tarde en este horario, en el horario de la 1 y media a las 4 y media de la tarde. Y después, bueno, desde el municipio se va a poner a una coordinadora, una psicopedagoga que es la que va a hacer el acompañamiento en todo lo que ellos necesiten. Tenemos más o menos unos 50 interesados, digamos que es un buen número para poder empezar. La idea del municipio es, el año pasado se empezó a trabajar en una encuesta con todos los empleados municipales. Como resultado tuvimos que hay muchos chicos jóvenes sobre todo, que les falta terminar el ciclo secundario y algunos el primario. Se fue haciendo charlas para invitar a los trabajadores municipales. Y bueno, yo creo que tuvimos una buena respuesta. La municipalidad, pensando también en que puedan terminar, se le va a poner una coordinadora y se le va a brindar el apoyo correspondiente para poder terminar el ciclo. También se le van a brindar las instalaciones del centro cultural para la gente que no tenga computadora en su casa o que la tenga y no sepa manejarla, para poder buscar información a la hora de rendir, digamos. Y se le va a brindar el apoyo también con útiles para que esta nueva etapa de educación no sea una carga. Por ejemplo, el corralón de 130 empleados, teníamos 115 que no tenían terminado el secundario. Asusta un poco la cifra al principio, pero hay mucha gente que no le falta todo el ciclo, sino uno o dos años que en poco tiempo se puede regularizar el secundario. 50 son, por ejemplo, los que tenemos son 50 interesados en empezar esta nueva etapa. Pero puede ser que el número, por ejemplo, en el corralón, puede ser que haya más gente sin secundario y teníamos unos 10, 15 sin primario, que teníamos tres interesados en terminar el primario, que eso es mucho más difícil porque hay gente mucho más grande.